Hola amigas y amigos de Constitución y sus alrededores, soy Carola Freve, violista, y junto a mi gran amigo y colega pianista Ricardo Bahamondes, el día 18 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural de Constitución, vamos a interpretar un concierto con música de Johann Sebastian Bach, Franz Schubert y Astor Piazzolla, para que vengan y lo disfruten porque lo hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Que estén muy bien, los esperamos.